Bienvenidos a su canal Caminando por el Valle Vamos a ver un nuevo video aquí en el centro de la ciudad de Cali Vamos a ver como quedó la decoración de la COS-16 La COS-16 En la ciudad de Cali, Colombia Gente, espero les guste este video, espero lo compartan Se suscriban al canal Caminando por el Valle Y sigamos Este es uno de los eventos más esperados por la ciudad de Cali La COS-16 Donde se habla de lo que es el planeta El sistema ambiental y todo ese tipo de cosas Ahora les hago una pequeña explicación de lo que es la COS-16 De lo que se basa Una pequeña introducción de lo que es este evento Sí, ok Vamos a los militares cantando Bueno, buenas tardes, buenas tardes para todos los ciudadanos Acá están como los stands de lo que es la COS-16 Ahí aquí explican todo lo que es el evento de la COS-16 Todo ese tipo de cosas Miren, ya están ya acá Que están explicando un poquito lo que es la COS-16 Cerquémonos acá gente A ver, para que miremos bien qué es lo que explica sobre la COS-16 A ver, para que miremos bien qué es lo que explica sobre la COS-16 Aquí tenemos, están gente de ropa Los pequeños están como, algo parecido como el Petronio Álvarez Pero bien pequeños Como están de ropa De bordado Todo ese tipo de cosas Algo parecido como el Petronio Álvarez Gente Y por acá salimos por este lado Vamos acá que venden Lo ofrecen por acá Y vamos por este lado Bueno gente, ahí está como pueden ver Y vamos por este lado de acá Esto es la plaza de Caicedo gente Esta es la plaza de Caicedo Al centro de Cali Acá hicieron parte de la COS-16 Acá hicieron parte de la COS-16 Y vamos por este lado ¡Gracias! 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 Bueno gente, acá hay un corredor verde Bastante bonito Vamos a entrar por la parte principal del corredor verde Para enseñarles Miren de por acá como está el corredor verde ¡Gracias! ¿Qué te les pareció Alcundí? ¡Alcundí! ¡Alcundí Valle! ¡Un aplauso para el baño del Cauca! Para nuestro Valle ¡Gracias a la maestra! Hay una 320 aquí Mira Y vamos con el maestro Arleteño De la Casa de la Cultura El profesor de baile de alta Pues ahora sí vamos a entrar a Al corredor verde Como la Plaza Olética Esta Plaza Caicedo Que es todo este pedazo acá Donde estamos Se llama la Plaza Caicedo Los que lo conocen aquí de Cali En Colombia Vamos a entrar por acá Por este lado En la principal Ahí está la entrada El corredor verde Esto me recuerda a lo que es el Petronio Como va a dar la entrada Que decía Petronio Álvaro en grande Y seguimos Bueno esto es todo el corredor verde gente Muy bonito Bastante Como siembra Activos Como siembra Activos El Corredor mit ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gente aquí finaliza el corredor verde comienza la tarima de canto y los bailes traicionales de la región está en este departamento ¡Suscríbete! 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 Ahí anda el alcalde de la ciudad, en telos, algunos senadores. Bueno, maestro, algún día yo te digo. Bueno gente, sigamos por este Pasillo Bueno gente, está con 16 Es un evento conformado por 190 países Y aproximadamente 1500 personas Y este Co-16 lo conforman 9 países Entre ellos está Estados Unidos, Nueva Zelanda, está Japón, Rusia, Canadá y otros países Lo conforman la Co-16 Bueno este evento fue creado mundialmente en pro del ambiente De la mejora de lo que es el sistema flora y fauna Aquí hay unas casitas de la cámara de comercio Las casetas vacías como que recién las van a utilizar Una caseta con negocitos ahí pequeños Bueno gente, entonces vamos al boulevard A ver lo otro que hay de la Co-16 Porque no solamente es en la Plaza Caicedo, también en el boulevard del río Acá en el boulevard del río también hacen parte de la Co-16 También hay otro evento Y vamos a mirar ¿Qué hicieron en este lado de acá? Bueno gente, vamos a vender por esta Esta no es El boulevard pero Bueno si Prácticamente estamos bajando el boulevard Pero esto es parte de La parte de arriba Pero también hay Algunos estantes, algunas casetas que han hecho Vamos a mirar que hicieron por este lado Esas casetas bonitas que hay aquí Bueno gente, me dijeron que para entrar al boulevard Me toca darme la vuelta por donde sal Por donde entré Hacia el centro Entonces nos toca como regresarnos Y hacer una U Y ahora si ingresar a Al boulevard Entonces vamos a A dar la vuelta Para poder ingresar Bueno gente Vamos ahora si a ingresar al boulevard del río La entrada es por este lado Había entrado En una mala parte Una vez les voy mostrando este pedazo Que es bonito Donde venden la lotería Bueno gente Ahora si vamos entrando al boulevard del río Para ver lo Lo otro del Lago 16 La otra Oí están las otras casetas Vamos a mirar por acá Vamos a mirar los carros de la policía De ejército Gracias Los carros de la policía Donde venden la policía Hacado Los carros de la policía Los carros de la policía Seguimos por aquí 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 Hasta aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos Seguimos por aquí 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 Seguimos Seguimos por aquí 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 Seguimos Seguimos por aquí Seguimos Haciendo por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí